Hola, soy Yubit, estudiante de cuarto de Publicidad y Relaciones Públicas. Ahora estamos en el plato de Televisión, un espacio que usamos alumnos tanto de Periodismo, Comunicación Audiovisual, como también de Publicidad. Pues en nuestro caso nosotros venimos para únicamente un par de asignaturas, pero que, bueno, al final también son necesarias para adquirir conocimientos un poco tanto del área en general de redacción para medios, como también pues otras habilidades como pueden ser Comunicación Eficaz y demás. Hola, soy Miguel Ángel Díaz, periodista y profesor del Departamento de Ciencias Sociales. Imparto clase en los grados de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad. Creo que este espacio, el plato de Televisión es fundamental, siempre se asocia a las carreras de Periodismo y Comunicación Audiovisual, que obviamente es un bastión y es un pilar muy importante, pero también los alumnos de Publicidad, por ejemplo, refuerzan a la hora de saber cómo se ejecuta la publicidad en Televisión, mejoran sus competencias comunicativas, comunicación o verbal, incluso el manejo de su voz, y eso se puede extrapolar incluso a cuando salgan al mercado de trabajo y hagan una entrevista, el poder mejorar esos registros para que su mensaje sea convincente. Obviamente, eso también se trabaja para Periodismo y Comunicación Audiovisual, pero ellos hacen realización de programas en directo, hacen simulaciones de realidad, por ejemplo, a través del Chroma, realizan informativo, realizan magazine, situaciones en tiempo real, programas grabados, preparación, trabajo en equipo... En definitiva, cómo se estructura el mundo de la comunicación, en el caso a nivel audiovisual, tanto de las vertientes periodística como de técnico, para confluir en este espacio. ¿Recuerdas, Judith, cuando vinimos aquí a hacer aquella actividad que al principio estabas un poco dubitativa, temerosa? Sí, dices lo del programa, ¿no? Sí. ¿Qué recuerdas de ese programa de televisión que nos mandamos a hacer varios profesores? Sí. Bueno, además de ser una actividad que hicimos con nuestros compañeros de periodismo y de comunicación audiovisual, era una actividad en la que, por ejemplo, nosotros, los alumnos de publicidad, teníamos que hacer una pieza, sí que es cierto que la podíamos grabar antes, pero otra pieza la hacíamos aquí en directo. Entonces, pues sí que era, no sé, una actividad que te ponía muy nervioso si eres una persona que tampoco sabes muy bien cómo gestionar delante de las cámaras, y en mi caso es lo que me pasó. Pero bueno, yo creo que salió bien. Bueno, al principio es cierto que siempre cuesta, porque era la primera toma de contacto que teníais, y sobre todo porque tratabais de trabajar con gente con la que no estabais acostumbrados, porque eran compañeros de otras clases y alumnos de un curso superior que estudiaban comunicación audiovisual. Y claro, cuando tú mezclas a personas de diferentes perfiles con los que no están acostumbrados a trabajar, siempre es lo que los profesores decimos de salir de ese área de confort. Pero bueno, al final, ¿qué pudiste sacar en claro, Judith? Hombre, la verdad es que lo primero que al final, pues eso sí que pudimos como trabajar muy bien con nuestros compañeros, a pesar de ser eso, de otras carreras. Y lo además sí que es cierto que tampoco fue para tanto, que a lo mejor el momento antes sí que estás más nervioso y demás. Hablo de, por ejemplo, al hacerlo en directo, pero sí que es cierto que después salió todo muy bien. Y las notas lo corroboraron, además. No, no sé.